En todo Chile existe preocupación por la pandemia del COVID-19, esto por las altas cifras que se han registrado durante los últimos días. El Linares no es la excepción, donde muchas personas han concurrido a los distintos puntos para tomas de PCR. ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Muy incómodo, muy molesto? No, no fue casi nada, un poquito le vamos pinchacito para adentro. No, que no le tenga miedo, que esto es algo normal y así todos los cuidamos, protegerse, porque si no lo hacemos los exámenes andamos mal, pues algunos los pueden tener y siguen contagiando a la gente, mejor hacerselo. He tenido que venir constantemente por trabajo y por prevención igual más que nada, porque yo estuve en un supermercado y como hay mucho contacto con gente, así que, por ejemplo, ahora me lo exigen cada dos semanas aproximadamente, una semana y media a dos semanas, y ahora vine por prevención netamente. He venido, esta es como la tercera o cuarta vez, y en realidad no es doloroso, solo molesto y hay que mantenerse quieto para... Lo que más dicen es que no hay que arrugar la nariz, porque cuando uno hace eso, el gesto involuntario, ahí puede hacer daño. Pero no es dolor ni nada, en realidad es mejor hacerlo, pasar por ese ratito incómodo. En este contexto, el concejal Marco Ávila destacó la importancia de poder acercar las tomas de PCR hacia las zonas más apartadas de la ciudad. Yo creo que estos espacios en los que uno participa hoy día como concejal, efectivamente, no son para utilizar la influencia. Yo debo hacer la fila como un linarense más, y aquí estoy hace por lo menos unos 40 minutos, acompañando a los vecinos y vecinas que se van a tomar el PCR acá en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Efectivamente, y además nos damos cuenta que existe una alta aglomeración, y creemos que es importante también hacer un llamado al señor alcalde para habilitar otros puntos de muestreo. Lo importante es no generar la aglomeración, nos debemos cuidar y es necesario evitar que altas cantidades de gente concurran al mismo punto. Por lo tanto, mi llamado al señor alcalde es abrir otros puntos de testeo, principalmente en los campos, Chupallar, PGR, Paragruesa, etcétera, que son lugares a los cuales la ciudadanía no puede acceder fácilmente. Mientras tanto, lo importante es seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria para dar la pelea contra el COVID-19.